Tres personas han sido rescatadas, mientras que 27 siguen desaparecidas tras hundirse una grúa frotante frente a la costa de la provincia de Guangdong, en el sur de China. Las autoridades locales han medido una respuesta de emergencia de nivel 1, movilizando cuartacostas y buques mercantes en la zona y enviando helicópteros para buscar a los desaparecidos. La región administrativa especial de Hong Kong también ha enviado aviones para apoyar la operación de rescate. De acuerdo con las autoridades, la cadena del angra de la grúa se rompió cuando el tifón Chava golpeó el barco, lo que provocó el hundimiento de la grúa.